Por supuesto, felicito esa decisión y esa apuesta de conjuntar este importante frente para poder construir, por supuesto, un mejor futuro para Puebla y para México. Creo que con esta alianza, es una alianza fuerte, es una alianza en donde hay coordinación, en donde hay entendimiento, en donde habrá un trabajo, por supuesto, conjunto. Y en esta alianza, finalmente, que podrá estar integrada por el PAN, por el PRI, por el PRD y PSI, es una alianza muy, muy poderosa, que estoy seguro que va a entregar excelentes resultados de cara a las elecciones del 2024. Estoy esperando ya las fechas en donde ellos puedan establecer el día y la hora en que yo me pueda registrar. Seguramente podrá haber algunos de los registros en lo que resta de esta semana, principios de la próxima. Esperaré también que den el veredicto por parte de los partidos, en su caso, a la alianza, que pueda registrarse también esta misma ante el órgano electoral. Y, por supuesto, como lo he comentado en otras ocasiones, poder, después de ello, separarme del cargo de manera definitiva para ir a competir por la gubernatura de tiempo completo. ¿La licencia será hasta la semana entrante, entonces? Sí, sí será hasta la semana entrante. Por los tiempos que veo, estarán, insisto, llevando a cabo los registros en el transcurso del final de esta semana y de la próxima. Y seguramente, entonces, la licencia será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Ahora, de este lado, vamos con la viga.